Buenos días, queridos niños y niñas de Quinto de Básica. El día de hoy vamos a realizar el análisis del tema 5, la crisis del Imperio Inca. Usted ya lo ha venido revisando, ¿no es cierto? Quiero que me comente, por favor, qué es lo que leyó. ¿Me ayuda Emily Almeida, por favor? Sí, de la crisis del Imperio Inca, y yo resalté, Tupac Yupanqui fue el Zapa Inca gobernante que inició la conquista de las actuales tierras ecuatorianas. Muy bien, aproximadamente 1463 nos dice, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es Zapa? ¿Qué es Zapa Inca? A ver, ¿qué me recuerda? Por favor, levante la manito. ¿Qué es Zapa Inca? Andy Baez. Zapa Inca significa gobernante. Muy bien, jefe, gobernante, excelente, muy bien. Ahora sí, ¿quién más me quiere comentar? Kerli Molina, ayúdeme, por favor, ¿qué más revisa usted en el texto? El hijo de Tupac Yupanqui se llamó Buena Capa. Ya, muy bien, bueno, ¿qué más nos dice? A ver, levante la manito. Sofía, coménteme, por favor, yo le voy nombrando. Que había un rey y ese rey se murió y los dos hijos quedaron y se hicieron guerra para ser el gobernante de todo el pueblo. Ya, excelente. El rey era Tupac Yupanqui, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Qué nos dice? La sucesión de poder. Según las costumbres, Zinka, solo uno de sus hijos heredaría el cargo de gobernante. Para los Zinka, será más importante el parentesco y el linaje que el lugar de nacimiento. Ya, muy bien, excelente. A ver, por aquí veo otras manitos levantadas. Ya bajaron las manitos. ¿Qué pasó? A ver, me levantó la manito Emma Morales, Kerli Molina y Kerli Castillo. Por favor, en ese orden, me ayuden. Que el Tupac Yupanqui tuvo un hijo que se llamaba Huay Capac y ese hijo era el rey. Entonces, tuvo dos hijos, pero él murió. Y hicieron guerra a Atahualpa y Huásca. Y los de Atahualpa, los del norte apoyaban a Atahualpa y los de sur atahualpa y los de sur atahualpa a Huásca. Profe, una pregunta. Muy bien. Profe, yo una pregunta, Matías Yumbla. Dígame, Matías. ¿En qué página están, profe? En la página 64, mi vida. Ay, yo he estado bien. ¿Qué, profe? Profe, yo tengo algo. A ver, dígame, Joaquín. Yo tengo. Huayna Capac había incluido a su hijo Atahualpa desde muy joven a los ejércitos que habían formado en el norte del imperio. Ya, muy bien. A ver, chicos. Vamos a analizar únicamente estos tres datos importantes. ¿Sí? ¿Cuál era el nombre del Zapa Inca? Ahora, levante la manito. Vamos a recordar. ¿Cuál era el nombre del Zapa Inca? Camila Díaz. Perfecto. Tupac Yupanqui. Muy bien. Ahora, Tupac Yupanqui tuvo dos hijos. ¿Cuál es el nombre de sus dos hijos? Pero no active micrófonos. Yo le veo quien levanta la manito. No active. ¿Cuál era el nombre de los dos hijos de Tupac Yupanqui? A ver, vamos a ver. Michelle Moya, que no ha participado todavía. Siga, Michelle. El nombre de los dos hijos era Huáscar y Atahualpa. Excelente. Ahora, ¿usted ha escuchado antes de esos nombres? A ver, coménteme si ha escuchado antes de esos nombres. Cualquiera de los dos. A ver, Angie Baez, me comentas, por favor. No, perdón, profe. El nombre de los dos hijos. Ah, ya, muy bien. Michelle Moya, cuénteme, por favor. Michelle Moya, cuénteme, por favor. Sí, porque mi mami me ha contado sobre la historia. Ya, muy bien. Chévere, excelente. A ver, Matías, ¿qué nos dices tú? Matías Yumba. Yo también, profe, sí he escuchado ese nombre de Atahualpa. ¿En dónde lo has escuchado? A ver. Profe, hay una que no me acuerdo. Kerly, está hablando el compañero Matías, por favor, ¿ya? Espere un momentito, ya le doy la palabra. Matías Yumba, ¿en dónde has escuchado? Yo, es que a mí también mi abuelita me contaba esas historias. Interesante, muy bien. A ver, Kerly, ¿qué nos dices? Muy difícil. Kerly Castillo. En el renor de la Taurapa hay una escultura de Autorapa. Es en donde él está, porque él luchó con los españoles porque le violaron a las incas. Kerly, excelente. Mire, Kerly, sí se acuerda en el redondez de la Taurapa, ¿no es cierto? Ahí se encuentra el monumento, ¿no es cierto?, de este personaje. Bien, vamos a continuar, chicos, por favor. No tuvo dos hijos y no solo tuvo uno, que se llamó Huayna Capa. Y Huayna Capa tuvo a Oscar y a Taurapa. Ay, ya, mi amor, excelente. Perdón, sí, mi vida, excelente. Muy bien. Déjame un minutito que está activando el micrófono. Déjame un minutito, por favor. Siga, Emilia Almeida, por favor, siga. Cuando Huayna Capa murió, Atahualpa recibió el apoyo de los altos mandos de los ejércitos incas del norte. Ya, excelente. Muy bien. Por aquí vi otra manito levantada. Kerly, Molina, por favor, siga. Profe, es que yo ya bajé la mano, yo ya voy. Ah, ya, Kenshin Castillo, siga, por favor. Huascar, para convertirse en Zapa Inca, contaba con el apoyo de las familias más poderosas del imperio Inca, Panacas, que vivían en Cusco. Ya, bueno, excelente. Muy bien. Aquí ve otra manito. Kerly Castillo. De ahí que la decisión sobre Inca ocuparía el puesto de gobernador. Se volvió conflictiva. Empezó una guerra entre Huasca y el sur. Ya, bueno, muy bien. Gracias, mi vida. Excelente. Aquí veo una manito de Taimi, ¿será? Taimi. Por favor, Taimi, estamos revisando el texto. Quisiera que participes, Taimi. Siga, Randy. Huascar, en cambio, para convertirse en Zapa Inca, contaba con el apoyo de las familias más poderosas más poderosas del imperio Inca, Panacas, que vivían en Cusco, la capital y el centro del imperio. Ya, bueno, ya lo dijo la compañerita, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, chicos. Dígame, Camila. Siga, por favor, chicos. Participen todos. Camila, siga. De ahí que la decisión sobre quien ocuparía el puesto de gobernante se volvió conflictiva. Ya, empezó una guerra entre aquellos que apoyaban a Huascar en el sur y los que creían que Atahualpa debería ser el siguiente Zapa Inca del Norte. Ya, excelente. Muy bien. Siga, por favor. Después de que hubiera la guerra entre los hermanos, Atahualpa quedó como Zapa Inca y pelearon también en otra guerra cuando ya vinieron los españoles. Ya, bueno. Hay un dato importante. ¿Qué es lo que pasó? Tenían esta rivalidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? A ver, Nina Flores y Cristina Cruz, me comentan, por favor. ¿Nina? Le fue bien a Huascar. Incluso ejércitos del pueblo Cañeri le apoyaron y lograron tomar prisionero a Atahualpa, en Tomebamba. Ya, perfecto. Muy bien. Cristina, siga, por favor. Los Atahualpa significa ave de la fortuna. Mire, qué interesante, ¿no es cierto? ¿Qué pasó una vez que tomaron prisionero a Atahualpa? A ver, Taimi. Los pueblos que fueron sometidos recientemente no se sentían parte del imperio. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. A ver, chicos. ¿Qué es lo que pasó con Atahualpa? Fue hecho prisionero, ¿verdad? ¿Y usted cree que Atahualpa se quedó ahí como prisionero o qué pasó? ¿Qué hizo Atahualpa? No, porque se logró escapar. A ver, Randy, coménteme, por favor. ¿Qué es lo que pasó? El Atahualpa se logró escapar justo cuando lo iban a ejecutar. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Atahualpa? Atahualpa mandó a los que le estaban apoyando a que le decapiten al Huasca. Así es. ¿Mir? Entonces, ¿quién se quedaba como Zapa Inca? En Atahualpa. En Atahualpa. Ya, muy bien. En Atahualpa. En Atahualpa. Excelente. Y como consecuencia de la guerra entre estos dos hermanos, como consecuencia de esa guerra, ¿qué es lo que pasó? Alexander González. Los españoles le mataron a la Atahualpa. Ya, muy bien. Los españoles le mataron a la Atahualpa. Bueno. ¿Cuál? Siga Alexander, dígame. Cuando los españoles vinieron y le agarraron a Atahualpa como prisionero, él les ofreció cuartos enteros de oro. Ya, muy bien. Excelente. Siga, por favor. Levanten la manito. Siga. Siga, Randy. Atahualpa murió después de un año de eso. Los españoles le mataron. Ya, muy bien. Excelente. ¿Qué más? A ver, ¿qué me pueden comentar? ¿A cargo de quién estaba toda esta conquista? Levante la manito, por favor. A ver, Kerli. Kerli Castillo. Atahualpa. Ya. Atahualpa, bueno, fue ejecutado, ¿no es cierto? Sí. Sí o no, chicos. Sí. Ya, muy bien. No, profe. Sí, chicos. Fue tomado prisionero por el ejército español. Y fue ejecutado. Pero, profe. Por Francisco Pizarro. Francisco Pizarro. Así es. Muy bien. Excelente. Incluso querían pagar un rescate, ¿no es cierto? Como dice el compañerito, cuartos llenos de oro. Pero, aun así, los españoles lo ejecutaron. Bien, es que... No sé una pregunta. Claro, dígame. ¿Y quién se queda de esa painka? Es que, al momento en que los españoles empiezan a conquistar nuestras tierras, ya cambia totalmente la organización social. Ya cambia la... Ya eran los más poderosos en ese entonces, ya empezaron a ser los españoles. Y sometieron al pueblo inca. Entonces, se empezó a perder ya la cultura, las tradiciones, las costumbres. Incluso las jerarquías. ¿Sí? Ya se destruye todo eso. ¿Sí? Entonces, es por eso que se ve afectada toda la cosmovisión del entonces. Chicos, vamos a continuar, por favor, en el texto. ¿Sí? ¿Alguien más que desee colaborar, aportar algo? Por favor, levante la manito. ¿Alguien más? No tenga miedo. A ver, Emma Morales. Siga, por favor. Y quien nos habló a todos los países que destruyeron los españoles fue... viene Simón Bolívar después. Ya, bueno, muy bien. Ahí lo veremos, ¿no es cierto? Excelente, chicos. Vamos a realizar el taller de la página 77. Les voy a compartir también... Bueno, usted lo va a escribir en su librito, me va a comentar primeramente. En sus propias palabras... ¿En qué página, profe? 67. En sus propias palabras, por favor. ¿Cómo fue? ¿Y por qué se dio el conflicto entre Atahualpa y Huásco? Natacha, ¿cuál, profe? A ver, dígame, Natacha. Natacha, dígame, por favor. Profe, eso nos mandó así. Ah, ya, ok. 67 o 77. 67. Pero, profe, eso ya hicimos. Eso nos mandó de tarea. A ver, chicos, gracias. Sí, pero Natacha, ¿cuál va a participar? Le dejamos, por favor. Gracias. Natacha, siga. El conflicto entre Atahualpa y Úscar empezó tras la muerte de su padre, Juan Yu, incapaz de estar de buscar la asociación del poder. Empezaron una guerra entre los dos hermanos donde Atahualpa ejecutó a Úscar. A Huáscar, muy bien. A ver, ¿quién me quiere comentar, por favor? ¿Qué acontecimiento pusimos de 1463 en nuestra línea del tiempo? Yo, profe. Kenshin Castillo. Inició la conquista de las actuales tierras ecuatorianas. Ya, muy bien. Randy Galarza, ¿qué pusiste en 1493? Huayna Capac pasó a ser un gobernante. Ya, en 1528, ¿qué puso Esteban Lema? Esteban, en 1528, en la línea de tiempo, ¿qué puso mi vida? A ver, no se va muy atento. A ver, Andy, va. Huayna Capac murió. Ya, por favor, le damos la oportunidad al estudiante que nombro porque le estoy registrando. ¿Listo? Camila Díaz, ¿qué puso en 1532? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Atahualpa fue... Tomado, prisionero. Ya, bueno, muy bien. A ver. Yo, profe, quiero participar. Ya, un ratito, chicos. Pero en la primera, que se explica en tus propias palabras cómo fue el conflicto entre Atahualpa y Huáscar. La pelea entre Huáscar y Atahualpa marcó el fin del Imperio Inca. El vencedor Atahualpa no llegó a disfrutar su victoria definitiva, ya que Francisco Pizarro, con sus 180 soldados españoles, capturó a Atahualpa en Cajamarca. Ya, muy bien, excelente. Gracias, Matías. A ver, chicos. Bien, nosotros vamos a continuarles. Comparto el texto, por favor. Bien, chicos, continuamos entonces con los sitios arqueológicos del Ecuador. Profesor Alexander, ¿qué nos comentas, por favor? Yo he visitado el panecillo. Ya, muy bien, excelente. Yo a la mitad del mundo. Vamos a respetar los turnos, por favor, ¿ya? A ver, siga, Joaquín. Mi mitad del mundo. Profesor, yo también he ido a la mitad del mundo. Ya, excelente. Y también al panecillo. El Museo del Agua. Ya, bueno, muy bien. A ver, chicos, primeramente, con su resaltador. ¿Qué es un sitio arqueológico? A ver, chicos. ¿Quién me quiere comentar, por favor, qué es un sitio arqueológico? David Flores. Y hubo piedra. David Flores. ¿Nina Flores? No sé, no le quería decir. Ya, ok. Le vi la manito levantada. Agustín Piedra, coménteme, por favor. Un sitio arqueológico es un lugar donde se encuentran restos de civilizaciones, fósiles, etcétera. Ya, excelente. Usted puede ir resaltando en su libro, ¿no es cierto? Listo, listo. La arqueología es una ciencia que se dedica a investigar los objetos y restos que dejaron los seres humanos en un lugar determinado para conocer cómo vivía, qué actividades realizaba y cómo eran sus pobladores. En un sitio arqueológico se encuentran restos de artefactos o construcciones realizadas en una época pasada y que tenían un uso específico. ¿Qué me puede comentar, por favor, Matías Yumbla? Yo, yo, profe, yo, usted todito lo que leyó, eso yo le iba a decir, pero también, profe, yo cuando era pequeñito, o sea, era hace unos años atrás, nos llevó, usted conoce ese museo que se llama el Museo del Agua. ¿Así es? Sí, eso me llevaron a prekínder, hasta ahorita me acuerdo, me llevaron cuando estaba en prekínder, no me acuerdo, la verdad. Ahí había bastantes, o sea, bastantes tubos de agua, gran cantidad de agua, era casi el museo solo de agua. Ahí había bastantes cosas, como dice, ahí había lo que hacían, así. Yo también me he ido a un museo que era, la verdad, profe, yo no sé cómo, cómo era ese museo, pero era lleno de personas muertas. Ya, bueno, interesante. Muy bien, chicos, me ayuda, por favor, ¿quién más? ¿Me levanta la manito, Juan Fernando? No. Ya, quisiera que participen, por favor, un poquito más, sí. A ver, me ayuda, por favor, Emily, y después de Emma, por favor. Profi, a mí, cuando yo tenía ocho años, a mí me llevaron a un museo que era de dinosaurios y así, y ahí había un juego que era de desenterrar huesos de dinosaurios, y así con mi primo estábamos desenterrando y encontramos así huesos. Ah, mire, excelente información, muchas gracias. Y esos huesos eran reales, porque para que un objeto tenga valor arqueológico, es necesario conocer cómo, dónde, quiénes y cuándo lo realizaron. De pronto le dieron esos datos cuando fue a visitar ese lugar. Un poco sobre, nos hablaron de los dinosaurios con mi primo, que, cómo se llamaban, cuándo se murieron, y así. Ah, muy bien, excelente, entonces le han dado la información completa. Muy bien, ahora, vamos a analizar el texto, por favor, los sitios cercanos, álíralo. No me tocó a mí. Ay, perdón, Emita, siga, Emma, siga. Yo también, creo que me fui a la musea de arquitectura, y también me fui a la mitad del mundo, donde fue una casita, y tenía cosas así como, desde la página 53. Ya, muy bien. Profe, yo le quiero decir algo. Sí, sí, eran reales. Yo también, profe. Yo también, profe. A ver, vamos, a ver, Joaquín, dígame. Siga, Joaquín, dígame. Yo, un día, me fui al museo central, y ahí, ahí vi la concha espondiluz. Guau, excelente, muy bien. Victoria Melenda, coméntenos, por favor. Yo, profe, yo hace unos años me fui al museo de Cera, y ahí hablaron sobre esto de los imperios incas y así, sobre, y al final nos llevaron como tipo un túnel debajo del museo, y ahí había unos muñecos de Cera como tipos muertos, y nos hablaron así un poco. Ya, excelente, muy bien. Anaí Guerra. Yo de chiquita, cuando tenía seis años, me fui a la mitad del mundo, y me encontré con unos animales. Guau, muy bien. Pero vea, qué interesante. Aquí en el Ecuador existen varios lugares que sí proviene, de pronto, de una historia arqueológica muy interesante, como los sitios cercanos a Ilaló, como Real Alto, La Tolita, no sé si usted ha escuchado sobre las pirámides de Cochasquí, o Ingapirca. Ingapirca, sí, profe. Ya, bueno, en Santa Ana, la Florida, y muchos otros lugares, ¿verdad? Bien, mis queridos niños y niñas, en base al tiempo, nosotros, por favor, vamos a escribir, escribe en su diario, por favor. Muy bien, usted va a realizar la tarea de la página setenta y uno, actividad uno y dos, únicamente actividad uno y dos, y la va a subir a Educai, por favor. ¿Listo? El día de mañana continuaremos con las clases, mis queridos niños y niñas, eso ha sido todo por hoy.